Diciembre ya llegó Bienvenidos a Terra.com, yo soy Dennis y me encuentro aquí tras bastidores del nuevo video de Laura Pausini Laura, ¿cómo estás? Estoy súper bien, una vez más cantando en italiano y en español Aquí una vez más a grabar el video en California, súper feliz Estás grabando el video para En cambio no, me dicen que le dedicaste esta canción a tu abuela, ¿correcto? Sí, correcto, aunque no es una canción que habla directamente de mí y mi abuela O sea, yo sé que es para ella, pero es una canción dedicada a las personas que no han tenido el tiempo Por varias razones de hablar con la persona que han perdido Y muchas veces nos pasa que perdimos amigos o gente de nuestra familia Y no hemos tenido el valor, el coraje o la suerte o el momento justo para hablar con ellos Y esta canción habla de eso, no habla solo de mí y mi abuela Yo la dedico a ella porque ella me la inspiró Y el video se trata de un muchacho que estuvo en guerra y que regresa a ver su novia Cuéntame un poquito acerca del tema de este video Ante todo quiero decir que el director de ese video es uno de los más grandes directores italianos Se llama Alessandro Dalatri Es la historia, como has dicho tú, de un chico que se va a la guerra Y el día que elige de irse con la army Encuentra a esa chica y se va Y cuando regresa está bien golpeado psicológicamente Por el duro efecto que da ser en guerra Es la dificultad de aceptar muchas cosas que se ven y se viven allí La canción se llama En cambio no ¿Cómo escogiste tú el nombre de la canción? Es un nombre que me ha dado bastante de luchar Me ha salido claramente antes en italiano Quería traducirlo igual Y En cambio no es exactamente la traducción literal de la versión italiana Pero mucha gente me había dicho Pero en cambio no, no sé Mejor quizá llamarla quizás que no O quizás ya no Varias ideas no estaban Pero no sé Yo me encuentro que esa palabra En cambio no Me sale muy natural y he elegido utilizar eso Espero que sea bien bicha, bien pronunciada Ya que tú sabes cuánto estoy siempre más involucrada con ustedes De ser enamorada de los latinos No quiero equivocarme Albo me contaron que tú hiciste un dueto con James Blunt La canción es la última que llegó por el disco Así improvisamente Sinceramente había dicho al autor que escribe la música Que quería una canción Que me hubiera ayudado a exprimir A dar un significado más alegre, optimista No sabía exactamente que hubiera sido un dueto Pero he encontrado a James Blunt en Italia, en Milán Y conocía su música claramente Pero me ha impresionado mucho verlo en vivo Y estuve diciendo después del concierto Quiero hacer algo contigo Espero que algo saldrá así Y le he enviado esta canción Porque escuchándola me daba una sensación De quererla compartir con un hombre Que puede decir la misma cosa Pensando a una mujer o a un hombre también No hay diferencia Desde mucho tiempo produzco y escribo la letra Pero he escrito pocas músicas Normalmente, claro, soy yo que elijo Qué canción cantar La música que quiero Pero no soy tan capaz de escribirla Pero esta vez me salió esta canción En cambio no Y he pensado de hacerla escuchar a mi manager Y decirle Si es buena podemos ponerla en el disco Pero no quería Casi le pedí No enseñarla a la compañía discográfica Porque tengo miedo Que si le gusta tanto después O sea, que sea un sencillo Yo tengo miedo No quiero que sea la mía Que se funcione Si no funciona bien Si no funciona toda mi culpa Entonces a todos los jóvenes Que quieren cantar Espero que les guste También el video que van a ver Y gracias a ustedes Por venir hasta aquí Mientras grabamos Muchas gracias a Terra Hola amigos de Terra.com Yo soy Laura Pausini Quédate aquí con nosotros Chao